Eres un tipo negro que camina en la oscuridad de los suburbios, con casas bastante lujosas alrededor de gente blanca. Obviamente no estás en tu salsa. Te sientes intranquilo como caminando en el barrio más peligroso del mundo. Estás hablando con tu novia por teléfono para ver si eso te da más tranquilidad, pero ella ya no puede hablar contigo y cuelgan. Te sientes abandonado y en eso ves un carro blanco que comienza a perseguirte lentamente. Te parece sospechoso y dices a la mierda me voy de aquí, estoy cagado. Cuando tomaste la decisión de irte, volteas a mirar el carro y la puerta está abierta. Lo siguiente que sientes es un brazo que rodea tu cuello y todo se vuelve negro. Bueno, aún más negro. Chris es un fotógrafo con gran potencial que sostiene una relación amorosa con una chica blanca llamada Rose. Chris se encuentra un poco intranquilo porque ambos van a ir a visitar a la familia de Rose fuera del estado. Eso de por sí ya es traumático, pero Chris se siente peor ya que Rose no le ha dicho a sus padres que él es negro y no quiere que lo correteen con una escopeta apenas ponga el pie en la casa. Ella le dice que no son racistas porque votaron por Obama. Eso está como ese dicho de no soy homofóbico porque tengo amigos homosexuales y los tolero. Algo así. Rose lo tranquiliza y deciden ir a la casa de los suegritos. Durante el viaje, Chris llama a su amigo Road, que es el que le va a cuidar la casa mientras él no está. Vemos que Road es ese man que tiene energía súper chimba, hace chistes. Incluso le dice a Rose que se equivocó de negro. Le deje de usar a Chris para llegar a él. Terminan la llamada, ambos se distraen y un venado salta sobre el carro y lo terminan matando por el golpe. La policía llega y comienza a interrogar a la pareja. Le piden la licencia a Chris y Rose se pone brava porque él no iba conduciendo. El policía es como, pero señorita, ¿estamos bien? ¿Está bien? ¿Segura? ¿Está bien? Llegan a una casa muy bonita y lo primero que ven es el jardinero que coincidencialmente es negro. La familia los recibe y comparado a lo que Chris cree, el suegro, que se llama Dean, es bastante cariñoso. Lo abraza, lo toca, le mira abajo y dice, uy, se verá verga. Pero eso no dice. Pero tiene una personalidad súper extrovertida, como ese papá que se cree chistoso y todo el mundo queda reincomodo con sus chistes, así, literal. Le da un tour por la casa y llegan a los cuadros de su abuelo que corrió contra Jesse Owens. Si no sabes quién es Jesse Owens, te voy a dejar abajo en la descripción el contexto de esa historia. Obviamente, el abuelo que en paz descanse perdió y llegan a la cocina donde vemos a la persona que les ayuda con el aseo y que coincidencialmente también es negra. Su nombre es Georgina, sí, como la novia del bicho. El tour termina en el jardín donde nos damos cuenta que la casa literal queda aislada del mundo. En una pequeña reunión que tienen en el jardín, la familia se da cuenta que Chris es un fumador. Dean le sugiere que Missy, su esposa, lo puede ayudar. Y es que resulta que Missy es una eminencia en el tema de psiquiatría. Freud come boliquesos al lado de ella. Freud es un niño con los moquitos secos al lado de ella. Ella le dice que lo puede hipnotizar para que deje ese mal hábito. Chris, muy respetuosamente, le dice que no. Dean les comenta que casualmente tienen una reunión con varios amigos este fin de semana y que es una tradición y que no lo pueden cancelar y pues que les dice para que ellos también asistan a esa reunión. En ese momento llega a la casa el hermano de Rose, Jeremy. Nos encontramos en la cena. Todos están teniendo una plática agradable hasta que Jeremy, un poco pasado de tragos, le dice a Chris que sí le gusta el jiu-jitsu. Le dice que con su genética y fuerza sería imparable una bestia y le intenta hacer una llave, pero Missy lo detiene y lo envían al cuarto. En el cuarto, Rose le dice a Chris que perdón por su familia, que con otros novios no se comportaban así y defiende a Chris, cosa que hace que Chris se ponga cachondo y le dice, ahora sí te voy a mostrar mi genética, soy una bestia. Chris no puede dormir, no se siente cómodo en esa casa y sale a fumar un cigarro. Se da cuenta de comportamientos extraños, el jardinero corre directamente hacia él y después lo ignora. Cuando entra, Missy, que está en la sala, le pide que le acompañe un momento. Chris acepta y comienza la terapia, pero él no sabe que está siendo influenciado. Missy le hace recordar traumas antiguos como la muerte de su madre mientras hace un sonedito con la cuchara y el pocillo del té, para poner a Chris en un estado de sugestión profunda, así lo llaman. Chris está tan metido en ese recuerdo doloroso que incluso escucha sonidos de ese día como la lluvia y que no pudo llamar a la policía, se da cuenta que no se puede mover. Missy le dice que se hunda y Chris sale de sí, se va al infinito degollo literal y desde allí ve a Missy como en una pantalla y ella le cierra los ojos. Chris despierta y se da cuenta que todo ha sido un sueño, se da cuenta que su teléfono está conectado, lo conecta y sale a tomar fotos a las afueras de la casa para respirar un poco de aire fresco y se encuentra con el jardinero, que es un personaje extraño, habla cosas fuera de lugar, pero le dice que lo vio ayer hablando con Missy en la sala, o sea no fue un sueño. Chris le cuenta a Rose que cree que su mamá lo hipnotizó para que dejara de fumar y en eso llegan los invitados a la casa del suegro, gente de plata, pura camioneta fina. En la fiesta Chris se siente un poco incómodo debido a los comentarios de las personas que son como, hey me gusta Tiger Woods, las señoras lo tocan como queriéndoselo comer y es que se siente como mosco en leche hasta que se encuentra otro hermano, otra persona de color, pero Chris se da cuenta que actúa re raro. Cuando se va a despedir Chris le hace gesto de puñito y el otro le agarra la mano, o sea, Chris queda como es un negro falso. No tiene sabor, entre toda esa gente se encuentra a Jim Hudson, dueño de las galerías de arte más reconocidas y es un gran fan de la fotografía de Chris. Jim tiene una condición, es ciego, su asistente le describe las obras a detalle para poder dar su veredicto, se quedan hablando un rato con Chris. Chris nuevamente se da cuenta que su teléfono está desconectado y ya no tiene batería, cuando tiene un poco de batería llama a Rode, que le dice ojo manito, ojo manito con esas sesiones de hipnosis, ojo manito. Georgina lo interrumpe para pedirle perdón por desconectar su celular. Chris se abre con ella y le dice que a veces está rodeado tanto tiempo con gente blanca, lo hace sentir incómodo. Ella derrama una lágrima con una cara de loca y le dice no, 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 la familia nos trata bien, somos como parte de la familia, no debe sentirse así, con una cara de loca. Y se va, Chris queda como esta perra loca, ¿qué? Pero la reunión no había terminado. Cuando baja de su cuarto DIN, le presenta a Chris una mano de blanco, si uno de ellos le hace una pregunta que uno queda como, ¿a lo bien? ¿Es en serio? ¿Es real? Le pregunta como, ¿tú opinión en la actualidad que prefiere ser negro o blanco? Chris queda guatata y ve al otro hermano y él dice que te responda él y él dice bueno, en mi experiencia todo ha sido bastante bien. Chris saca su celular para tomarle una foto discreta pero tenía activado el flash y ese man ve la luz, le comienza a sangrar la nariz y se vuelve loco, le dice a Chris, ¡corre perra, corre! Siempre quise decir eso. Después del alboroto fue llevado con Missy que lo atiende y lo devuelve a la normalidad, pero sin duda aquí algo anda mal. Chris se aleja con Rose para poder hablar con ella diciéndole que eso no fue un ataque a epilepsia y que si se van de ahí, ¡ya mismo! Mientras, vemos a la familia en una especie de bingo con toda la gente blanca y alguien levanta la cartilla de bingo. Dean hace este gesto... Ahí como para no darles spoilers. Rose tranquiliza a Chris, lo hace sentir bien otra vez y le dice bueno, vámonos, regresan a la casa y ahí Chris le envía a Rod una foto del hermano que enloqueció y Rod lo reconoce. Chris le comenta que es muy raro porque él andaba con una señora de 30 años mayor y Rod le responde, esclavo sexual hermano, esclavo sexual hermano, tienes que salir de ahí, tienes que salir de ahí, pero se corta la llamada. Chris alista su maleta rápido. En el cuarto se abre una puerta sospechosa y Chris entra y descubre fotos de su novia con una mano de novios de color, pero se le hace raro ya que ella le había dicho que él era el primero, pero continuó mirando y se da cuenta que tenía una foto con el jardinero y con Georgina en la llama de llaves. Chris cierra rápido la puerta y ahí está Rose, esperándolo para irse juntos. Bajan las escaleras y la familia lo acorrala cual gacela. Chris le dice a Rose que le dé las llaves, pero ella sobreactuado le dice que no las encuentra. Todos se acercan a Chris intimidando y Chris mira a Rose para que le dé las llaves, pero ahí su actitud cambia y le dice sabes que no puedo dártelas. Chris ya sabe que es tan la inmunda, intenta pelear para salir, pero Missy toca el pocillo con la cuchara y el sonido hace que Chris se desmaye una vez más. Lo llevan al sótano. Rose investiga al hermano de la fiesta y se da cuenta que aparece como desaparecido. Chris se despierta atado a una silla, mirándose un televisor donde le explican de qué se trata todo esto. El abuelo le explica que son una organización llamada Coágula, que escogen personas bendecidas con sus dones físicos para llevarlos por un procedimiento. Aparece la imagen del pocillo y del té y Chris vuelve al hoyo. Rose va con la policía para poner el denuncio de desaparecido de Chris. Les cuenta que cree que la familia blanca suestra a personas blancas para volver a los esclavos sexuales y obviamente no le creen y se ríen de él. La televisión se vuelve a encender y esta vez vemos a Jim Hudson, que le explica todo el procedimiento. Él va a pasar a controlar su cuerpo y lo había comprado en la subasta para meter su conciencia en su mente y tener por fin la visión que admiraba de Chris. La operación comienza, Jeremy va a traer a Chris. Cuando lo suelta y le da la espalda, Chris coge una pelota decorativa y le da dos golpes en la cabeza que lo dejan medio muerto. El siguiente caer es Dean, que es atravesado por Chris con un venado disecado. Se encuentra cara a cara con Missy, forcejean con un cuchillo y Missy termina muriendo. Cuando está a punto de coronar la salida, Jeremy lo coge por detrás y le hace la quiebra cuellos 3000, pero Chris logra soltarse y comienza a repartirle patas hasta que le da pecueca, toma las llaves del auto y sale. Entre tanto, Rose está tranquila en su cuarto viendo qué otra víctima puede reclutar. Pero lo curioso es la forma como se come el cereal. ¿Se han visto esa discusión tonta de las personas que primero echan la leche y después echan el cereal? ¿Qué dicen que son psicópatas? Pues esta vieja lleva eso a un nivel extraordinario. Ella se come un poquito de cereal seco, lo mastica y después sí se toma la leche. O sea, qué asco, gente enferma en esta vida. Cuando está saliendo de la casa con el auto, Chris atropella a Georgina y queda medio muerta. Ronaldo se va a poner bravo. Mentira, qué chiste tan malo. Y el muy estúpido decide recogerla y llevársela. Pero Rose se da cuenta y cuando Chris acelera, Georgina despierta y lo ataca. Y terminan estrellándose en un árbol. Rose aprovecha el momento para dispararle y le dice al abuelo, atrápalo. Literal, parecía un Pokémon. Le dice, yo te elijo abuelo. El abuelo derriba a Chris, pero este ya sabía la debilidad de los trasplantados. Con un celular que cogió de la casa, flashea al abuelo que despierta y le pide el arma a Rose y pum, le dispara a quemarropa y después se automata. Pero Rose seguía medio moribunda tratando de alcanzar el arma. Chris, que también está reherido, la detiene y comienza a horcarla. La vieja juega la última carta de manipulación, pero el mal no le come y ella hace esa cara de psicópata y en eso llega una patrulla. Chris claramente dijo, paila, cazablancos, todos muertos, me encuentran horcando a esta pirova. No, llévenme ya. Pero el de la patrulla era nada más y nada menos que Rose, que llega para salvarlo y ahí se van dejando severo mierdero. Y aquí acaba la película. Bueno, quiero decir que esta película a mí me pareció bastante buena, una película que no es de terror como tal, es más como suspenso oscuro que en algunas ocasiones llega a pegarte uno que otro buen susto, pero súper buena. El humor también me parece que es muy acertado porque es como que no intentan meterlo todo el tiempo y es una película suspenso. No necesitan tener que meter humor, pero lo hacen bastante bien por medio del personaje de Road, que tiene unos comentarios fantásticos, muy divertidos y graciosos. Me parece que es un buen acierto de la película. También este tema racial, porque uno empieza como a ver la película y a decir dónde no, el típico estereotipo de familia blanca que odia a los negros, pero en toda la película te hacen creer que eso es una mentira, que esta película es diferente, que la familia no es nada racista, que votaron por Obama y que tales y al final ¡pum! todo es una mierda. La película tiene esos detallitos que uno al principio no se da cuenta de lo que son, como cuando el jardinero está corriendo en la noche, como ¿por qué? pero al final uno analizando la película se da cuenta que en el contexto de Jesse Owens uno dice ¡ah, ya entiendo! La fotografía, la música, completamente impecables. Creo que si yo tuviera que darle una calificación a esta película sería 4.8 de 5, muy recomendada. Bueno, si llegaste a esta parte del vídeo muchas gracias por mirar, déjame un comentario y un like porque eso activa el algoritmo de youtube y nos recomienda muchas más personas y con eso podemos seguir trayendo mucho más contenido y sin más nos vemos en una próxima ocasión, en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!